¡Mucha voguieras, por dieta abrutida! ¡Mucha voguieras, mi niña bonita! Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Y si, mi niña bonita Te gusta la cumbia Mi niña bonita Porque es sabrosita Moro como llena Porque es sabrosita Puede trabo llena Mi niña bonita Venga, por favor de Colombia Don Manuel, salida su nombre, échale Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Y si, mi niña bonita Te gusta la cumbia Mi niña bonita Porque es sabrosita Moro como llena Porque es sabrosita Moro como llena Mi niña bonita Y si, mi niña bonita Por favor, si, mi niña bonita Y si, mi niña bonita Y si, mi niña bonita Y si, mi niña bonita educating the people Mi niña bonita, te gusta la cumbia, mi niña bonita, porque sabrosita, mueve tu bollera, porque sabrosita, mueve tu bollera, mi niña bonita. La cocina, voltala. La cocina, voltala.